No llores, Melek. Los papás tienen que saber todo lo que pasó. Por favor, te lo ruego, hermana. El papá me va a matar si se entera de que me deportaron. Tendrías que haberlo pensado antes de participar en una fiesta con cocaína. Ah, mamá, contesta el teléfono. Te digo que yo no consumo. Créeme por una vez, créeme. Vayamos al laboratorio que quieras, me hago el examen que quieras. Vas a ver que salgo limpia. ¿Te tienes mucha confianza, Melek? Por supuesto. Bueno, vístete, vamos a hacer el examen. ¿Ahora? ¿Qué pasó? ¿No estabas tan segura? ¿Tienes miedo? No consumo. Te digo que yo no consumo drogas. No lo hago. No consumo. Entonces vístete y vamos a hacerte ese maldito examen. O sea, no me crees, hermana. Mi palabra no tiene importancia para ti, ¿cierto? Deberías saber que tus palabras no tienen ningún valor para mí, Melek, porque siempre has sido una mentirosa. ¿Cómo quieres que te crea? Bueno. Vamos, quizás me creas cuando lo veas con tus ojos. Tal vez. No le vas a decir a los papás si salgo limpia. Negociar no es tu fuerte, Melek. Vístete. El lunes a la mañana vamos a tener un registro de toda la mugre en tu sangre, Melek. Hermana. Pero me imagino que la mugre en tu sangre no debe ser nada comparado con la suciedad de tu alma. Hermana, ya es suficiente. Por favor, basta. Mejor mátame. Mátame si esto te hace feliz. ¿Vas a la casa? No, tengo que hacer. ¿A dónde vas? Yo voy a caminar hasta la casa si es que no me echas. ¿Vas a caminar? ¿Por qué no te vas en taxi? No tienes plata. Está bien, yo te voy a dar. No tienes plata.